La impresión de ver asfalto adornado con carmín me hace sentirme algo extraño al ver la sangre derramada por ti Muchas mujeres todavía heridas me cuentan como fueron sus vidas las veo sufrir con su alma escondida en aquel rincón de su corazón Hoy nos piden salvación y actuaré sin miedo y sin temor ya me tienes miedo, yo no, el dolor es fuego en mi corazón pido ayuda y Dios escucha gritar Llegan a casa con un par de copas yéndose dueños de tu cuerpo rompiendo promesas que nunca cumplieron desde lejos siguen muy lejos Hoy nos piden salvación y actuaré sin miedo y sin temor te detienes pero yo no, el dolor es fuego en mi corazón pido ayuda y Dios escucha gritar le Aktien siguen y y ¡Gracias!